La Tierra es una asombrosa manifestación de hermosura y diversidad. Es un mundo ideal para el sustento de cientos de miles de variedades de plantas y animales. De lo microscópico a lo inmenso, cada elemento tiene su propio color, sonido, aroma y textura. Cada uno tiene su lugar especial en el delicado balance de la vida en este planeta. Reflexionar sobre los detalles y la dimensión del mundo que nos rodea excede nuestra comprensión. Todavía más asombroso es pensar que existe alguien capaz de crear todo esto. Según su historia, Dios creó los cielos, la tierra y todos los seres vivientes en seis días. Y en el sexto día, después de haber creado todo lo demás, Dios formó al primer hombre, del polvo de la tierra. Entonces sopló aliento de vida en el hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios lo llamó Adán. Y de la misma carne del hombre, Dios creó la primera mujer. Adán la llamó Eva. Adán y Eva eran distintos al resto de la creación porque Dios los había creado en su propia imagen. No los creó para ser dioses, pero así como la luna refleja la luz del sol, así Adán y Eva fueron creados para reflejar la luz de Dios. Dios bendijo a Adán y a Eva y los puso en un hermoso jardín, en un lugar llamado Edén, donde tenían todo lo necesario. Y en el séptimo día, Dios cesó esta obra de creación.